Estimados maestros, les recordamos que este programa se transmitirá de lunes a sábado en los horarios de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Recuerden que tenemos cuatro grandes grupos de docentes. El grupo A funciona los lunes, miércoles y viernes por la mañana. El grupo B estos mismos días pero en la tarde. El C funciona los martes, jueves y sábado por la mañana y el D los mismos días en la tarde. Ahora los animamos a que se reúnan con su comunidad de aprendizaje. Nos encontramos en un momentito. Yo quisiera empezar una nueva manera de generar la experiencia educativa. Estamos ante una nueva forma de generar la educación. Ya la educación no va a ser como era antes. No solamente para la República Dominicana, sino para los diferentes países y diferentes contextos. Con lo cual, de hecho, lo que uno va a ver ahora, de ahora en más, es cómo los países van buscando formas de resolver problemas y de encararlos y ahí creo que es importante todo lo que significa la colaboración entre todos nosotros para buscar respuestas. Por tanto, estamos ante el tamaño desafío de unas nuevas maneras, yo lo pondría en un sentido plural, de generar experiencias educativas. Cómo uno encadena diferentes tipos de cursos, actividades, diferentes tipos de formatos presenciales, en línea, para que esa experiencia sea relevante. Por ejemplo, ¿qué es la experiencia educativa? Tiene que tener sentido y propósito y tiene que tener un sentido para el educador y para el alumno. Y por tanto, su relevancia está en que efectivamente sea un elemento convocante, comprometa, que responsabilice al educador y al alumno en los procesos de aprendizaje. Tiene que poner en el centro la discusión sobre el alumno, yo diría sobre el joven, sobre el adolescente, sobre el niño, la niña, el infante, porque antes que un alumno, un alumno es una persona que corresponde a un determinado ciclo etario, que tiene determinadas necesidades, expectativas, y que la educación lo que tiene que hacer es despertar en ese joven, en ese niño, con esa niña, la ansia de conocer, la pasión por conocer, la pasión por entender, la pasión por explicar. Y naturalmente es que hay dos o tres palabras que Hugo mencionaba y que Isabel también lo decía, autonomía, responsabilidad. Y yo creo que libertad. Libertad es fundamental en la educación. El otro día decíamos que una de las claves del cambio educativo hacia el futuro es una formación más liberal, no en un sentido económico o político, sino en un sentido filosófico, de darle al alumno la capacidad de pensar por sí mismo, la capacidad de tomar posiciones por sí mismo, la capacidad de ser más autónomo, de ser más responsable en el ejercicio de autonomía. Y yo creo que ahí estamos ante una nueva educación que implica buscar maneras en que el alumno sea más protagonista de sí mismo, sea más responsable del proceso educativo y siempre liderado por el educador. Porque ustedes como educadores en sus ámbitos, en sus territorios, los hemos escuchado en estos dos días, por el chat, por sus intervenciones en los espacios de escenar y en los grupos, representan zonas con diversidad de situaciones y de contextos. Ustedes no solamente facilitan aprendizaje, que es muy importante, facilitan el aprendizaje de los alumnos, sus procesos, pero también fundamentalmente los orientan, son referentes. Y más que nunca en una educación que la tenemos que reimaginar, porque en definitiva el concepto que estamos detrás acá es cómo reimaginamos la educación, implica que ustedes tengan la voluntad, la capacidad, la responsabilidad de liderar, de liderar procesos educativos, de tomar a cargo eso que la literatura mundial o en educación cada vez es más claro. El principal tomador de decisiones del sistema educativo en el aula es el docente como educador, no hay otro. Por tanto, en ese rol es que nosotros pensamos lo que Hugo llamaba esta nueva manera de generar la experiencia educativa. Y yo quisiera plantearles como elementos disparadores de reflexión, para que ustedes reflexionen en los grupos, en las instancias individuales, en los momentos en que ustedes lo sientan en los trabajos con los equipos a posteriori, en el acompañamiento. Cinco, he tratado de sintetizar algunas cosas que hemos venido viendo estos días, que me parece importante dejarlas a ustedes como líneas de reflexión. La primera es que la manera en que concebimos, organizamos, gestionamos, evaluamos y evidenciamos el curso, esto es, el curso que lideramos, es la concreción del modo híbrido de enseñar, aprender y evaluar. Ustedes han hablado mucho sobre el modo híbrido y lo que implica. Es decir, el curso es la herramienta para concretar el modo híbrido, pero el curso no como una entidad abstracta. El curso en su conceptualización, el curso en su organización y estructuración, el curso en su gestión, en su evaluación y en la evidencia de lo que provoca. Yo creo que tenemos que asumir que nuestro curso que lideramos hoy en otros lugares de referencia es el instrumento para concretar el modo híbrido. Modo híbrido que tiene tres aspectos, enseñar, aprender y evaluar. La segunda idea es que, cuestión, es que el currículum, el para qué y qué de educar y aprender, la pedagogía, el cómo efectivizarlo y la docencia, gestionados en torno al centro educativo, cobran únicamente sentido en función de los aprendizajes. Es decir, el currículum portal no se sostiene si no es en relación a qué se quiere aprender y para qué se quiere aprender. El currículum, la pedagogía, la docencia, en función del sentido, los contenidos y la implicancia de los aprendizajes. Por tanto, son los aprendizajes que mueven el currículum y no es el currículum que mueve los aprendizajes. Son los aprendizajes que mueven la pedagogía y no es la pedagogía que mueve los aprendizajes. Son los contenidos y los aprendizajes que mueven la docencia, no es la docencia por sí misma que mueve los aprendizajes. Entonces, yo creo que ahí hay un tema central que es colocar la discusión sobre aprendizajes. La tercera idea es entender cuáles son las dimensiones del aprendizaje, fundamentales. Las oportunidades, si a un alumno no le damos una oportunidad de aprender, no va a aprender. Y ahí volvemos al curso. El curso es una manera de darle al alumno una oportunidad de aprender. Procesos, procesos de aprendizaje que implican, como hemos hablado, actividades sincrónicas, asincrónicas, presenciales, a distancia. Participación del alumno, lo que hablaban Isabel y Hugo. Responsabilidad y participación del alumno como sujeto activo, como sujeto que toma responsabilidad por sus aprendizajes. Resultados, porque los aprendizajes tienen que ver esencialmente con resultados. Y evidencias, cómo uno evidencia, cómo uno documenta los aprendizajes. Que no es solamente el resultado de una evaluación en una prueba, con un tipo de evaluación que uno plantea. Sino cómo uno aporta evidencia de cómo están aprendiendo, de cómo se está dando ese proceso de aprendizaje, de cómo se está resultando ese aprendizaje. Evidenciar, documentar, plasmar, entender es fundamental. La cuarta idea es que la diversidad de experiencias de aprendizaje. Esto es, distintas experiencias de aprendizaje que tienen que ver con las ciencias, las lenguas, las artes, la música, el deporte, la recreación, la matemáticas, son un componente fundamental de currículos y pedagogías inclusivas. Y voy a tratar de decir lo siguiente. La diversidad es un valor. Cuando uno tiene currículos muy concentrados en determinadas áreas, uno no está siendo diverso. Y uno no está dándole al alumno capacidad de manejar diversidad de experiencias que le sean útiles, que le sean relevantes. Un buen currículo, una buena pedagogía inclusiva. Inclusiva en el sentido de que logra responder a las necesidades específicas de aprendizaje de cada alumno como un ser singular. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la idea de que cada persona es un ser singular especial? Eso requiere tener un menú de diversidad de experiencias. Hay que combinar cosas, hay que combinar conocimientos y competencias vinculadas a la matemática, con la ciencia, con las lenguas, con los artes, con la ciudadanía, con la recreación, con el deporte. Es en la combinación, es en el mix de experiencias y aprendizaje. Está la clave de currículos y pedagogías inclusivas de qué? Inclusivas de todos los alumnos. Porque justamente, si uno asume que en educación, y ustedes lo decían hace un rato atrás, la diversidad del alumno es fundamental. Para atender la diversidad del alumno tenemos que tener diversidad de maneras de enfocar la educación. Tenemos diversidad de maneras de apuntalar los aprendizajes, de enseñar. Si nuestras maneras de enseñar son muy acotadas, son muy homogéneas, son muy restrictivas, no vamos a captar la diversidad del alumno. Más aún, la vamos a mitigar, la vamos a reducir, la vamos a, de cierta medida, aplacar, opacar. Y la quinta idea, es que el mundo, y en general en educación, como en muchas cuestiones de la vida social y ciudadana, es un mundo de complementos. No de opciones excluyentes y fragmentadas. No es que uno opte por un método y no por otro. No es que uno opte por un enfoque y no por otro. Por un tipo de intervención y no otra. En educación todo necesita ser complementario. Uno necesita manejar diversos tipos de propuestas y enfoques triangulándolos. Habrá momentos en que ustedes trabajarán más con los alumnos instancias de transmisión más clásica de conocimiento. Habrá momentos en que ustedes trabajarán mucho más instancias de interacción. Habrá momentos en que trabajarán muchas instancias de producción grupal. Habrá momentos en que generarán instancias donde los alumnos tengan capacidad de pensar esos mismos y buscar respuestas. Habrá momentos en que ustedes tendrán la responsabilidad de retroalimentar las producciones individuales, colectivas, las reflexiones de diferente índole. La propuesta educativa no es un todo homogéneo. La belleza de la propuesta educativa es como uno combina diversidad de instancias para generar aprendizajes. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces en educación tendemos a pensar en opciones excluyentes. ¿Se acuerdan ustedes que por muchos años se habló de educación centrada a los educadores? Después se pasó a educación centrada a los alumnos. Ni una cosa ni otra. Si no hay una educación que conecte alumnos y docentes, no hay educación. Entonces, ese tipo de encare donde uno dice, bueno, o es esto o es lo otro, en educación no es así. Y más, les quiero decir lo siguiente. Los avances más recientes de la neurociencia de los aprendizajes indican que muchas veces uno tiene que ir a formatos más tradicionales de enseñanza porque son más eficaces para consolidar saberes, para fortalecer la memoria, etc. Por lo tanto, en educación creo que no es un buen camino optar por opciones excluyentes. Es un camino más sabio optar por una educación donde se complementa. Bueno, pero para que sea una educación de complementos, ustedes tienen que liderar. Ustedes tienen que saber en qué momento es necesario trabajar más la transmisión de ideas, el compartir conocimientos, cuándo es mejor trabajar la interacción, cuándo es mejor trabajar instancias de producción, cuándo es mejor que los alumnos puedan tener tiempo para reflexionar, para producir, para leer. Es a ustedes hacer ese mix. Lo que no pueden hacer es todo de una forma u otra, porque en ese caso están de alguna forma dejando de tener una propuesta convocante, entusiasta, que conecte con la diversidad de los alumnos. A ver, esto no lo sabemos por las neurociencias de hoy, lo sabemos hace muchos años atrás. Lo que pasa es que la neurociencia lo que ha hecho es ponerlo más en términos de evidencia científica. Todos sabemos que no hay aprendizaje sin curiosidad. Si no somos curiosos, si no generamos curiosidad, no hay aprendizaje. Ahora, la curiosidad tiene que ser estimulada por ustedes, naturalmente. Pero hay algo que se dice acá que me parece interesante de compartir. La curiosidad es estimulada por el educador, ustedes, cuando el alumno tiene suficientes conocimientos como plantear preguntas pertinentes. Esto nos lleva a lo que hablamos a hacer una primera clase. A ver, uno no puede empezar por picar la curiosidad, por alimentar la curiosidad sin un basamento de conocimientos mínimo del alumno para que pueda hacerte preguntas. Si el alumno no tiene un basamento de conocimientos sobre un determinado tema, es muy difícil hacer preguntas pertinentes, porque en definitiva carece de referencias. Quiero decir esto porque la curiosidad no es un acto intuitivo puro. Implica un trabajo previo. Implica darle al alumno algún base de conocimientos que le permita justamente formular preguntas pertinentes. Y ahí volvemos a lo que hablamos atrás. ¿Cómo hacemos el mix educativo en el aula para que justamente se pueda alimentar la curiosidad? Si la curiosidad, como se dice, es concebida como un llamador, esto es como algo convocante, todo lo que sigue a convocar a la curiosidad debe ser explicitado, debe ser estructurado con ayuda pedagógica. Es decir, la curiosidad no es algo espontáneo, sin apoyo. La curiosidad se alimenta, se apoya pedagógicamente, se busca orientarla. Digo esto porque a veces uno puede tener la sensación, bueno, alimentemos la curiosidad. No, no es solamente una cuestión de una expresión retórica. Es también un proceso educativo que conduce a que justamente pueda alimentarse la curiosidad. El segundo punto dentro de este, dentro del embrucamiento del alumno en el aprendizaje, es maximizar, ya lo hemos hablado, la motivación a lo largo de todo el aprendizaje. Esto es, uno de los desafíos más grandes que tenemos como educadores es cómo logramos que el estudiante mantenga la motivación de todo el aprendizaje. Para eso resulta fundamental desarrollar la capacidad del alumno de aprender. Lo que se está formando tiene relevancia, tiene sentido, tiene proyección. Y el alumno tenga la sensación de poder controlar sus aprendizajes. Que esté a cargo, que esté a cargo de los aprendizajes que mismo está desarrollando. Para que esto ocurra, se le tienen que compartir objetivos claros y realizables que impliquen un esfuerzo razonable. Y acá es importante siempre en educación tener claridad y contundencia en los objetivos que nos lo plantea. Y volver a una idea que la neurociencia ha claramente establecido lo que es la importancia de recompensar el esfuerzo. De Gein, un neurocientista francés muy conocido, dice lo siguiente. Los circuitos de la recompensa son componentes esenciales de la plasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno sabe recompensar bien al alumno en su esfuerzo, el alumno desarrolla mucho más el cerebro. Si ustedes logran dar una propuesta educativa que genere recompensas al alumno, que genere estímulos, el cerebro de ese alumno se va a desarrollar cada vez más. Por eso que la neurociencia nos está diciendo que el cerebro humano, el cerebro de cada uno de nosotros, nuestras neuronas, y la conexión entre neuronas, las sinesis, inciden en los aprendizajes, pero la forma en que nos educamos y aprendemos incide en el desarrollo del cerebro. Eso quiere decir que el rol de ustedes es fundamental en el desarrollo del cerebro de los alumnos. Ustedes pueden a los alumnos generar una cantidad de estímulos, de recompensas, que le permitan al alumno desarrollar a ambos su plasticidad cerebral, esto es su capacidad de aprender. Y también piensen lo inverso. ¿Qué pasa si no recompensamos el esfuerzo? ¿Qué pasa si somos neutros frente al esfuerzo? Capaz que estamos obstruyendo el desarrollo de las neuronas de nuestro ser humano. Puede ser quizás tan simple decirlo así, pero la evidencia científica que está detrás de todo esto lo da. Esto es, la manera en que recompensamos o no el esfuerzo de los estudiantes en gran medida determina el desarrollo del cerebro del alumno. Siempre el alumno tiene que ser motivado a buscar respuestas a preguntas. Ustedes han visto que las situaciones de aprendizaje son invitaciones a interrogarse, a preguntarse, a indagarse, a buscar respuestas. La educación basada en la búsqueda de respuestas a preguntas es fundamental. Esto ayuda a aprender el contenido que se ha compartido por el educador, así como centrar la curiosidad y la atención de alumnos en los contenidos a retener. Esto es, la forma en que uno pregunta y la búsqueda de respuestas por el alumno permite concentrar su atención en los contenidos a retener. Y acá voy a otra lesión aprendida de las neurociencias, que leo. La atención, la atención del alumno, es la puerta de entrada a los aprendizajes relevantes y sostenibles. Esto es, no hay aprendizajes relevantes, no hay aprendizajes sostenibles, esto es que permanezcan en el tiempo, que se consoliden en el tiempo, si no hay atención, si no hay captación de la atención del alumno. Y a después también señalar que los errores y las sorpresas de los alumnos le permiten corregir sus respuestas iniciales y de mejor registrarlas en su memoria. Esto es, el error, y ahí voy también a otra lección de la neurociencia, dice de Heine, el error es la condición misma del aprendizaje. Esto es, solo a través del error aprender. Sin error no aprendemos. Sin sorpresa no aprendemos. Sin curiosidad no aprendemos. Sin atención no aprendemos. Entonces, ¿vieron cómo estamos haciendo este rompecabezas en términos de cómo involucrar al alumno en el aprendizaje? Hablamos de atención, hablamos de error, hablamos de sorpresa, hablamos de preguntas, hablamos de respuestas y hablamos también de memoria. ¿Vale? Registrar la memoria. Porque si no hay sorpresa en el aprendizaje, si no hay atención, si no hay curiosidad, no hay registro en la memoria. La gente no registra las cosas. Bien. Este es el punto uno. Consejo uno, ¿cómo ayudamos al estudiante a involucrarse en el aprendizaje? Consejo dos, ayudar al estudiante a permanecer involucrado. Una vez que lo involucramos, ahora el desafío que tenemos como educadores es cómo permanece involucrado en su aprendizaje. Y aquí volvemos a lo que hablamos ayer. La clave está ¿dónde? Estructurar el curso. ¿Se acuerdan de los estándares, de los 11 estándares que ustedes pueden utilizar para estructurar el curso en modo híbrido? Lo que se dice acá reafirma lo que hablamos ayer. Dividir el curso en fases relativamente breves que corresponden a contenidos a aprender. Esto es, el curso con planificación semanal, con objetivos claros y explícitos, con contenidos a aprender en la semana, con capacidad del alumno de reflexionar sobre los objetivos que se plantean. Esto es, la estructuración del curso. Después, el punto dos, separar las actividades. Resulta importante saber si el objetivo del curso es más bien. ¿Cuál es el objetivo del curso? ¿Adquirir un conocimiento nuevo o bien resolver un problema? Son dos instancias distintas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho hace un rato atrás? Para que el estudiante pueda formularse una pregunta pertinente, tiene que tener una base de conocimiento. Capaz que uno tiene que empezar el curso por compartir algunas ideas, fuerzas en conocimientos de base. Y después se preguntar. Cuando los conocimientos son sólidamente adquiridos, esto es cuando los conocimientos están adquiridos por el estudiante. Los mismos pueden ser más fácilmente movilizados, esto es usados, a efectos de encarar y resolver un problema. Esto tiene que ver con la esencia misma de la definición de competencias. Como ustedes saben, las competencias son la capacidad de movilizar, de identificar, movilizar, contextualizar y aplicar conocimientos, justamente valores, actitudes, emociones y saber eso hacer para resolver problemas. Pero uno no puede encarar o resolver un problema si no tiene conocimiento de base. Por eso ustedes en la secuencia del curso tienen que manejar muy bien ese mix entre bases de conocimiento y preguntas y respuestas. Volver nuevamente, tienen que hacer una fase muy interactiva entre conocimientos, preguntas e indagaciones. 2.3. Seguimos en consejos. Seguimos en consejos que tienen que ver con permanecer involucrado al estudiante en su aprendizaje. Proporcionar modelos y ayudas. Son fundamentales para que los alumnos no queden bloqueados en una tarea. La ayuda, la ayuda que ustedes prestan como educador, puede concebirse como opcional, de manera de acompasar los ritmos de aprendizaje, de manera que unos, algunos alumnos, no sientan la necesidad de reducir sus esfuerzos y otros puedan experimentar un sentimiento de éxito mientras realizan la tarea. Esto tiene que ver con lo que hablamos ayer. Tomar en cuenta los ritmos de aprendizaje de los alumnos. Tomar en cuenta la diversidad de capacidades. Algunos podrán ir más rápido, entre comillas, otros más lento, entre comillas. Lo importante es que los que vayan más rápido no se sientan aburridos, se sientan que no tienen que hacer más esfuerzo. Y los que van un poquito más lentos sientan que los progresos que van haciendo de manera sucesiva son recompensados, tienen un sentimiento de éxito. Otra vez, idea fundamental, la recompensa, la recompensa es fundamental en los aprendizajes. Sin recompensa no hay aprendizajes. Y también el alumno tiene que estar motivado para aprender. Para eso tiene que sentir que hay placer y esfuerzo. Lo que muestra la neurociencia también es que la escuela del placer, como se le dice hoy habitualmente, la escuela donde el alumno siente bienestar, hablábamos de bienestar físico, social, emocional, es la base de todo aprendizaje, ¿de acuerdo? Pero sin esfuerzo no hay aprendizaje. No es todo placer. En definitiva, la educación es una combinación de esfuerzo y de aprendizaje. ¡Gracias!